Buenos días y muchas gracias por su atención, una vez más. Yo, en primer lugar, lo que quiero hacer en el día de hoy es enviar un mensaje de gratitud y de cariño a los votantes de Vox, a los afiliados de Vox, a los voluntarios de Vox y a todos nuestros simpatizantes que nos han acompañado en una gran movilización, que han realizado una vez más una gran demostración de fuerza y de compromiso y que lo han hecho además en un contexto como el que vivimos en los últimos meses, en el que los agoreros hablan de la desaparición de Vox, del hundimiento de Vox y han demostrado junto a nosotros que Vox está fuerte, que Vox sigue vivo y que Vox está muy pero que muy bien acompañado y que tiene mucho que decir en el futuro de España y en el futuro de Europa. Quiero también agradecer a los trabajadores de Vox el esfuerzo de meses y de años para realizar este evento y de años para tejer unas relaciones internacionales que ponen a Vox en el mapa del mundo, que ponen a Vox como uno de los principales actores de la política europea y que queda demostrado con las alianzas que este fin de semana se han demostrado durante el acto del IVA 24 en Madrid. Quiero, por supuesto, agradecer a los invitados internacionales no solo su visita en Madrid, su respaldo a Vox en el preludio de unas elecciones europeas, sino sobre todo su ánimo de cooperación, su gigantesca generosidad, porque todos esos líderes que han venido, más allá de las pequeñas diferencias que pueda haber entre ellos o en las distintas recetas que planteen para sus países, son líderes que tienen la convicción de que es absolutamente necesario cooperar juntos frente al socialismo globalista y frente a todo lo que supone, que es el debilitamiento de nuestras fronteras, las injerencias de los lobbies en la educación, la inmigración masiva, la inseguridad, el ataque a nuestro campo, a nuestra industria nacional a través de agendas globales y de pactos como el Pacto Verde, agendas como la Agenda 2030, que directamente suponen una amenaza de muerte para nuestro campo, para nuestra industria, para nuestro comercio, y en definitiva para el bienestar y la prosperidad de los españoles. ¿Cuáles han sido las reacciones a este evento? Pues como siempre. Lo que ha quedado demostrado, entre otras cosas, es que el Partido Popular no entiende la coyuntura internacional. Ha quedado demostrado que no es consciente de la situación mundial, de los nuevos debates, de las grandes movilizaciones de muchos pueblos europeos y de muchas naciones del mundo en defensa de su libertad, en defensa de su soberanía y contra el socialismo. Y ha quedado demostrado porque el Partido Popular, una vez más, se une y se suma a la pinza del Partido Socialista y de sus medios de comunicación contra importantes líderes internacionales. Y ha ocurrido en la mañana de hoy, una vez que el portavoz del Partido Popular ha acusado al presidente Milley de intromisión. Pero esto no es algo nuevo. Ya ocurrió hace unos años, en el año 2016. El Partido Popular perdió el tiempo atacando a Trump, difamándole, y Trump se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Después ocurrió lo mismo en Brasil. El Partido Popular atacó la figura de Bolsonaro y se convirtió en el presidente de Brasil. Ocurrió lo mismo con Giorgia Meloni, a la cual atacaron ridiculizando sus discursos, desde el Partido Popular, el Partido Socialista y muchos medios de comunicación, y se convirtió en la primera ministra de Italia. Ocurrió, mientras estaba en el ejercicio del cargo, con el primer ministro polaco, Morawieski, también con el primer ministro actual de Hungría, con Víctor Orban, y ha ocurrido también con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Es decir, todos son distancias, todos son críticas. Y ha ocurrido permanentemente desde hace mucho tiempo con la líder de Rassemblement, Marine Le Pen, y acabará siendo la presidenta de la República de Francia. Ha ocurrido con José Antonio Kast y acabará siendo el presidente de Chile. Criticaron a Javier Milei y hoy Javier Milei es el presidente de la nación argentina. Y yo quiero manifestar una gran preocupación ante la falta de visión internacional del Partido Popular, que tiene serias dificultades para elegir aliados, por lo que está visto no solo en España, sino también a nivel global. Vox, como ha quedado acreditado este fin de semana, tiene una gran relación con muchos de esos líderes europeos, norteamericanos, de Hispanoamérica e internacionales, de otros lugares. Y, precisamente, debido a esa gran relación, hace pocas semanas yo volví a tender la mano al señor Núñez Feijó y le ofrecí una alianza para poder contar a nuestros socios internacionales cuál era la deriva extremista del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto el gobierno de Pedro Sánchez, aliado y encamado con la peor izquierda del mundo, aliado con los peores líderes internacionales de Iberoamérica, con los que están en el cártel de Puebla, se estaba convirtiendo en un auténtico peligro como líder internacional y también en un auténtico peligro por pactar en España con los enemigos de España? Y cuando digo con los enemigos de España me refiero a los enemigos de los trabajadores españoles, a los enemigos de los agricultores y también a los enemigos de las mujeres, porque este gobierno las ha puesto en grave riesgo. Esa oferta de pacto, esa alianza fue una vez más despreciada y como consecuencia de ese desprecio permanente del Partido Popular y del señor Feijó a Vox, el Partido Socialista aún resiste, a pesar de todas las tropelías que está cometiendo. Porque el Partido Popular parece que prefiere una alianza con el Partido Socialista y lo ha vuelto a acreditar durante estos días los portavoces europeos del Partido Popular, diciendo que su coalición y su alianza en la Unión Europea, en Bruselas, está con los socialistas. Y nosotros lo que queremos volver a pedir hoy a los líderes del Partido Popular y al señor Feijó es una ruptura inmediata con los socialistas en Europa y que explique esa ruptura a sus socios europeos y que explique qué es lo que está pasando en España y por qué en Europa no pueden continuar esos pactos. Sin embargo, hoy otra vez el Partido Popular se ha vuelto a poner del lado del gobierno en esta ocasión frente al presidente de Argentina, frente al presidente Milley. ¿Por qué es el Partido Socialista el que marca la política internacional del Partido Popular? Por cierto, en un conflicto diplomático abierto exclusivamente por el gobierno de España. El gobierno de España que ha enviado a sus ministros a lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Cuando ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España, que no ha sido lesionada en ningún caso. El presidente argentino ha hecho una referencia a la presunta corrupción de la mujer del presidente. Por cierto, hoy nos han aceptado a Vox la personación como acusación popular en ese caso. Pero no ha habido ningún tipo de ataque a la soberanía de España ni a la dignidad de España. Los españoles no nos sentimos atacados por el presidente Milley. Los españoles sí sentimos atacada nuestra dignidad y nuestra soberanía cuando Petro, el presidente de Colombia, atacó a España, atacó su historia. Y, sin embargo, fue recibido aquí con la alfombra roja, aplaudido en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y por el Partido Socialista, y se le entregó la llave de la ciudad de Madrid. Ahí sí hubo un ataque a nuestra dignidad y a nuestra soberanía que podía permitir la llamada a consultas del embajador. Pero aquí lo que estamos viendo, una vez más, es que Sánchez, el autócrata, que el Partido Socialista, que no cree en las instituciones ni en la democracia, las utiliza a su servicio y que inicia un conflicto diplomático por un asunto particular. Una vez más, el PSOE, utilizando las instituciones a su servicio. Y creo que esto es muy importante decirlo en la antesala de unas elecciones europeas en la que se juegan muchas cosas. Se juega el futuro de Europa, un cambio de rumbo, pero se juega también la política de pacto, sobre todo en Europa, que es lo único que puede permitir ese cambio de rumbo. Y nosotros lo que le pedimos al Partido Popular es que termine la estafa y que decida la ruptura de los pactos con los socialistas. Que lo decida inmediatamente, porque el 9 de junio va a tener que decidir si pacta en Europa con los socios de Sánchez o si pacta en Europa con los socios de Vox. Y eso es lo que nosotros vamos a explicar a los españoles sin descanso hasta el próximo 9 de junio, en unas elecciones importantísimas, en las que nos vamos a dirigir también a los abstencionistas, a todos esos españoles que ven muy lejanas las instituciones europeas, y están muy lejanas y actúan desde una gran insensibilidad en muchos casos, pero allí se toman decisiones que son decisivas y definitivas para el futuro de nuestro pueblo. Nuestra soberanía, de alguna manera, ha sido delegada en los burócratas de Bruselas, y eso tiene unas consecuencias terribles. Vemos cómo muchos políticos del bipartidismo hoy se lavan las manos y asumen todo lo que venga de Bruselas, que lo votan ellos mismos a través de sus partidos. Y lo que viene es una amenaza de ruina a nuestra prosperidad, a nuestra seguridad, a nuestras fronteras y a nuestra soberanía. Esperamos que el Partido Popular, antes de las elecciones del 9 de junio, rectifique y deje de estafar a los ciudadanos. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Buenos días, señor Abascal. ¿Qué le parecen las declaraciones que usted ya ha valorado? Pues ya las he valorado. Ya, ya lo sé. Pero una en concreto del señor Álvarez, que ha dicho que es un ataque frontal inédito a la soberanía española. ¿Qué le parece? Y mi segunda pregunta es, ¿qué espera de las declaraciones del señor Sánchez sobre la presunta corrupción de su mujer, a la que aludía usted y aludía el señor Milley en el Viva 24? ¿De qué declaraciones? Del señor Sánchez esta semana para explicar las corruptelas de su mujer, las posibles corruptelas, si hay, si no existen, si existen. Gracias. Bueno, yo lo que espero es que se expliquen los tribunales y nosotros por eso nos hemos personado como acusación popular. Ya les he dicho que precisamente en el día de hoy ha sido aceptada nuestra personación. En relación a la frase del ministro de Exteriores, calificando como ataque frontal inédito a la soberanía de España, las declaraciones del presidente Milley, pues me parecen una tomadura de pelo absoluta. Lo que es un ataque a nuestra soberanía es lo que el Partido Popular y el Partido Socialista votan en Bruselas. Lo que es un ataque a nuestra soberanía es la amnistía para unos golpistas que querían destruir nuestra soberanía desde dentro. Lo que es un ataque a nuestra soberanía es pactar con los asesinos de españoles, que son los que han dado la investidura a Pedro Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cree como dijo ayer Javier Milley que la mujer de Pedro Sánchez es una corrupta? Gracias. Nos hemos personado como acusación popular porque creemos que hay serios indicios de que se han utilizado las instituciones en favor de una familia. Eso es lo que están publicando muchos medios de comunicación. Son las informaciones que están encima de la mesa y nosotros queremos que se clarifiquen de manera inmediata, porque sería totalmente inaceptable ningún tipo de trato de favor o de tráfico de influencias. Y nosotros que confiamos en la justicia nos personamos ante los tribunales y esperamos que eso se resuelva en donde debe. Hola, señora Bascal. Me gustaría saber si ha podido hablar con Javier Milley en estas últimas horas y le ha trasladado. Pues bueno, es evidente la polémica que se ha generado por este tema, pero si ha podido hablar con él y comentar esta situación. Si en el caso de que Javier Milley no se disculpe, el Gobierno dice que puede haber una respuesta, ¿por dónde piensa que puede ir esa respuesta? Y también el ministro de Exteriores les pide disculpas a ustedes por lo que sucedió ayer. No sé si ustedes tienen esa disculpa sobre la mesa. Gracias. ¿Qué ministro es? ¿Nos ha pedido a nosotros disculpas? Ah, bueno, bueno. Eso es un chiste. Vale. He tenido oportunidad de trasladar mi apoyo a Javier Milley y lo seguiré haciendo. Y en relación a las otras cuestiones que me ha hecho tres y me he despistado con la segunda. ¿Cuál era la segunda? Ah, ¿qué puede hacer el Gobierno? Cualquier cosa. El Gobierno es capaz absolutamente de cualquier cosa. Pedro Sánchez el otro día pidió a las empresas españolas que actuaran contra Vox. Es decir, que cometieran una intromisión en la política. Pidió a las grandes empresas españolas que actuaran contra Vox. Todavía no ha dicho cómo. Supongo que empezará a amenazar a las empresas de alguna forma. Empresas, por cierto, que hace mucho tiempo ni siquiera pueden ayudar a los partidos políticos. Pero el presidente del Gobierno, desde una posición de privilegio, se atreve a decir a los empresarios lo que tienen que hacer y que tienen que entrar en el juego político. Bueno, pues el presidente del Gobierno, el ministro de Exteriores y este Gobierno en su conjunto son capaces de cualquier cosa. No soy capaz de preverlo, pero son capaces de decir a los empresarios españoles que no inviertan en Argentina, como si esta fuera una decisión del Gobierno. Porque, una vez más, este Gobierno está dispuesto a utilizar las instituciones a su servicio. Aquí no ha habido ningún tipo de ataque ni a la soberanía ni a la dignidad de España. Ha habido una acusación a la mujer del presidente. Hola, buenos días. Quería preguntarle, ayer usted ha apelado a la unidad de los patriotas. Y quería saber si en este grupo de patriotas usted incluye también partidos como la Lega de Matteo Salvini y Alternative for Deutschland, que ayer no estaban presentes. Bueno, en esos días no han sido presentes a Europa Viva. Y también quería preguntarle una valoración. Hemos visto que han coincidido, bueno, por vía telemática, la presidenta Meloni y también Marine Le Pen. Y sabemos que, bueno, en la pasada semana las relaciones, decimos, no eran de las mejores entre las dos. Y quería saber si usted, ¿cómo evalúa ese acercamiento que hemos visto? Puede ser importante para, decimos, el frente de los conservadores. Gracias. Bueno, nuestro llamamiento es a los partidos con los que tenemos contacto y alianza de los que somos socios, que son los que estaban aquí presentes. En relación a otros partidos no tengo en estos momentos ninguna valoración que hacer. Y en relación a la colaboración entre los grupos de los conservadores y reformistas y de identidad y democracia, pues yo deseo que sea una colaboración creciente. Es algo por lo que nosotros ya apostamos en la cumbre de Madrid hace dos años, convocando a muchos de esos partidos. Y creemos que esa es la vía. Creemos que ese es el cambio en la Unión Europea, porque van a crecer esos dos grupos y los demás grupos van a bajar. Y creemos que por primera vez en muchos años la Unión Europea puede recuperar la senda del respeto a la soberanía de las naciones, la protección de las fronteras y la renuncia a las agendas extrañas que imponen los globalistas. Y por lo tanto eso es lo que nos mueve, más allá de pequeñas diferencias que hay ante nosotros, de pequeñas polémicas que creo que son menores teniendo en cuenta lo que tenemos delante, que es el socialismo globalista. Hola, pido disculpa por mi español, estoy de la televisión italiana. Está muy bien. Bueno, gracias. Creo que no lo he dicho nunca, pero lo que es evidente es que estamos sufriendo una inmigración masiva e ilegal, procedente en muchos casos de países que traen culturas y religiones radicalizadas, que no tienen nada que ver con nuestra manera de vivir y que se convierten en un problema para nuestra seguridad, para nuestros servicios públicos que son colapsados. Y creemos que ante la inmigración masiva solo hay una respuesta, que son las deportaciones masivas. Usted ha incluido el adjetivo de forzosa, evidentemente las deportaciones no suelen ser voluntarias, suelen ser forzosas. Y sí, creemos que esa va a tener que ser la solución. Y sobre todo teniendo en cuenta cómo están evolucionando los acontecimientos. Porque en España todos los partidos, excepto Vox, han votado a favor de la regularización de golpe de medio millón de personas que entraron ilegalmente. Y eso supone un efecto de llamada brutal para toda África, que vamos a padecer los españoles y el resto de los europeos. ¿Usted tiene sustitución étnica? Creo que ya le he contestado. Para nosotros no es una cuestión de raza ni de etnia, es una cuestión de lo que la gente tiene en la cabeza. Para nosotros eso es lo más importante. A nosotros no nos importa el color de la piel de la gente, no nos importa la etnia. Nos importa que quienes vienen a vivir entre nosotros, en primer lugar, respeten las normas, pidan permiso para entrar, estén dispuestos a integrarse, renuncien a imponer su cultura y sus leyes, y lo demás no nos importa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!